Muy bien, ya tienes tu teléfono y ya tienes tu control, listo para jugar tus juegos retro favoritos. Y para empezar, podemos simplemente buscar los emuladores en el Play Store y veremos que hay infinidad de opciones, algunas con costo y algunas gratuitas, pero estas últimas siempre con el típico problema de que nunca sabes cuándo te va a salir otro anuncio. Pero entre tantos, ¿cuál es la mejor opción? El día de hoy veremos RetroArch, una opción gratuita sin anuncios, compatible con casi todas las consolas y con funciones adicionales para ordenar tu librería de juegos. Definitivamente, una de las mejores opciones para empezar en el mundo de la emulación. Tiene un pequeño proceso inicial de configuración que te ensañaremos, pero ya que lo tienes listo es una maravilla. Bienvenidos de nuevo, esto es The Zero Attack. Antes de empezar, haremos una pequeña introducción a la emulación. Un emulador no es nada más que una aplicación o software que simula el funcionamiento de una consola o hardware, pero igual que las consolas físicas, los juegos no vienen con el emulador. Estos vienen en archivos separados, usualmente llamados ROMs. Este nombre es por el tipo de chips que utilizaban los cartuchos. Lo importante es que entiendas que aunque el emulador lo puedes bajar, tú tienes que agregar tus ROMs. No olvides visitar la página de 0a.tech para más información al respecto. Y bueno, ahora sí empezamos. RetroArch como tal no es un emulador, es más bien un frontend para emuladores. Básicamente una interfaz gráfica que te permite ordenar, navegar y jugar tus juegos retro de una manera muy fácil que además se ve muy bien. Para emular, RetroArch utiliza elementos que se llaman cores, los cuales puedes bajar directamente desde la aplicación. Existen cores para casi todas las consolas que se te ocurran, principalmente las más retro. Realmente las excepciones son las más nuevas. Otra cosa importante es que RetroArch es multiplataforma, por lo que mucho de este video también es aplicable para usarlo en Windows, Linux, Mac o iOS. Y vas a ver que una vez que lo tienes configurado y ya agregaste tus juegos, RetroArch te da un acceso muy rápido a tu librería, por lo que es cuestión de abrirlo, seleccionar un juego y comenzar a jugar. Para instalarlo es muy fácil. Simplemente entramos al Play Store y buscamos RetroArch. Y aquí hay que tener cuidado porque hay dos versiones y no queremos la primera que sale. Más bien buscamos la que dice RetroArch Plus. La otra es para versiones de Android anteriores a la 8. Checa también que la aplicación sea publicada por LibRetro. Una vez que la instalas y la corres, puedes ver que la interfaz es muy simple, muy similar a la de cualquier otra aplicación de teléfono. Esta interfaz se llama Glui y es una de las cuatro diferentes que podemos usar. Es la predeterminada para teléfonos, ya que está hecha específicamente para el touchscreen. Si solo piensas jugar con el touchscreen, ¡monstruo! Definitivamente esta es la recomendada. Para cambiar la interfaz, damos clic en el botón de configuración. En la siguiente pantalla buscamos la opción de User Interface y dentro de esta buscamos Menú. Al darle clic, RetroArch nos muestra las cuatro opciones que tenemos. La primera, que es la que estamos usando, Glui. La siguiente se llama Awesome y si utilizas esta en modo vertical, verás que simplemente no está diseñada para usarla en un teléfono. Lo correcto es usarla en modo horizontal y esta interfaz está más enfocada para utilizarla con un control. Incluso en la parte inferior hay pequeños inconos que te indican qué hace cada botón. Para navegarla con el control, simplemente utilizamos las flechas para movernos entre el menú lateral y sus opciones del lado derecho. Para seleccionar un menú utilizamos el botón A y para regresar utilizamos el botón B. Si por alguna razón estás utilizando esta interfaz pero con el touchscreen, verás que muchas veces tienes que seleccionar la opción dos veces. Una para seleccionarlo y la segunda para activarla. Y si necesitas ir hacia atrás tienes que dar clic en el título de la pantalla, arriba del lado izquierdo. La tercera en la lista se llama RGUI. Este es el menú más simple de todos. Tiene la intención de verse retro, con la letra pixeleada y con una estructura totalmente lineal. No solo se ve más sencilla, sino que está enfocada para dispositivos con menos recursos. Para navegarla con el control, simplemente seleccionamos el elemento del menú con el botón A. Con eso navegamos a su interior. Igual podemos regresar presionando el botón B. Si vas a utilizar esta interfaz con el touch, igual que con la anterior tendrás que seleccionar las cosas dos veces. Y si quieres regresar, igual lo haces dando clic en el título de la pantalla, en este caso arriba en el centro. Finalmente, la última opción se llama XMB. Esta es la interfaz más nueva y será bastante familiar para cualquiera que ha tenido un PlayStation o PSP. En lo particular creo que es la más bonita y la más fácil de entender, pero está definitivamente pensada para usarse con el control. Tratarla de usar con el touch es muy tedioso y no hace mucho sentido. Para usarla con el control es muy sencillo. Izquierda y derecha para movernos entre los menús superiores y arriba y abajo para seleccionar las opciones de cada menú. Con el touchscreen verás que es muy tedioso ya que tienes que hacer un movimiento horizontal o vertical por cada elemento del menú. Hacer movimientos más largos no sirve de nada y dar clic directo en los iconos tampoco sirve de mucho. Tienes que navegar primero a ellos para poderlo seleccionar. Para regresar de un submenú simplemente das clic en el icono del submenú. No lo dije antes, pero para aplicar el cambio de una nueva interfaz recuerda que tienes que cerrar retroarch y volverlo a abrir. Aunque XMV es la interfaz más complicada de usar con el touch, es con la que seguiremos el tutorial porque no somos monstruos y es la más fácil de usar con el control. De todos modos las configuraciones se aplican igual para todas las interfaces. El siguiente paso es bajar los cores. Los cores como habíamos mencionado son los emuladores como tal. Estos los necesitas para poder jugar tus juegos. Necesitarás bajar al menos uno por cada consola que quieres jugar. Descargarlos es muy sencillo. Simplemente damos clic en Load Core. Se muestra vacío porque todavía no hemos descargado ninguno. Por lo que bajamos a Download Core. Esto nos muestra la lista de los cores que están disponibles para descargar. Como puedes ver cada uno indica para qué consola es. Empezaremos bajando uno para el Nintendo original o NES. El más recomendado es Mesen y para descargarlo simplemente lo seleccionamos y se comienza a descargar. Cuando termine, si regresamos a la página anterior vemos que el core ya está disponible. Aprovechamos para bajar los otros cores de las consolas que vamos a utilizar. Los cuales son... MGBA para el Game Boy Advance. SNES 9X 2010 para el Super Nintendo. Genesis Plus GX para el Sega Genesis o Mega Drive. Y finalmente Muppen 64 Plus para el Nintendo 64. Por lo pronto seguiremos solamente con estos, pero recuerda que hay cores para muchas consolas. Por lo que si estás interesado en alguna en especial, es cosa de buscarla y bajar el core. Si te interesa ver cómo configurar alguna en específico, deja tu comentario para hacer un vídeo en el futuro. Bueno, ya tenemos nuestros cores listos. Lo siguiente es cómo agregar los juegos. Para esto hay que poner los ROMs en una carpeta. Y esto lo puedes hacer descargando los ROMs directamente en el teléfono o si los tienes en tu computadora, simplemente copiando la carpeta a tu teléfono. Lo recomendado es poner tu carpeta de juegos dentro del mismo directorio de RetroArch, creando una carpeta llamada ROMs y luego agregar una carpeta por cada consola. Finalmente poniendo los ROMs en cada carpeta. No es obligatorio que lo hagas así, simplemente se considera una práctica común entre los usuarios de RetroArch. RetroArch puede leer los juegos dentro de archivos zip. Esto te ayuda a robar espacio. Lo que sí, asegúrate de que tienes únicamente un juego por archivo. Ya que tienes la carpeta con todos tus ROMs, para agregarlos a RetroArch, vas al menú Load Content, luego seleccionas Playlist, Import Content, Scan Directory. Aquí buscarás el directorio donde pusiste tus ROMs. Ya que pusimos los ROMs dentro del directorio de RetroArch, seleccionamos la primera opción, ROMs y seleccionamos el que queremos agregar. Te recomiendo hacerlo de uno en uno. En este caso empezamos con GBA y seleccionamos Scan this directory. Una vez que se haya escaneado el directorio, como puedes ver aparecerá un nuevo icono en el menú principal, con el icono del Game Boy Advance. Al seleccionarlo nos mostrará los juegos que encontró y como podemos ver nos muestra también el BoxArt o la imagen de la caja original. Continuamos agregando el resto de las carpetas. Igual utilizamos Load Content, Playlist, Import Content y Scan Directory. Y navegamos a nuestra carpeta de ROMs. En esta seleccionamos ahora Genesis, Escanear, Nintendo 64, Escanear, NES, Escanear y finalizamos con SNES. Como ves, el proceso es bastante fácil y rápido. Cuando regresamos al menú principal, veremos que hay una nueva sección para cada una de las consolas agregadas. Hay veces que la imagen de la caja no aparece. Esto depende mucho de las versiones de los ROMs y de dónde los bajaste, y de la disponibilidad de las imágenes en RetroArch. Pero si uno no te aparece, puedes actualizar la base de datos interna. Para esto, vas al menú inicial, Online Updater, Playlist Thumbnail Updater, y aquí seleccionas la consola que deseas actualizar. Te recomiendo actualizar cada consola la primera vez que cargas tus juegos. Si después agregas más juegos, recuerda repetir los mismos pasos para que RetroArch los encuentre y los agrega a tu librería. Como tip adicional, si RetroArch está teniendo problemas para detectar tus ROMs, a veces es cuestión del nombre de los archivos. Revisa que no tengan ningún error ortográfico. Otras veces es un problema más bien con el ROM, pero para estos casos puedes forzar la carga y no habrá problema. Simplemente vas a Load Content, navegas al archivo y seleccionas Load Archive, y el juego cargará inmediatamente. Muy bien, ya tienes tus cores y tus juegos, y el siguiente paso es configurar tu control. La mayoría de los controles los detecta y los configura automáticamente, pero si quieres cambiar el mapeo de los botones, lo puedes hacer en configuración. En este caso, estamos utilizando el SN30 Pro Plus, conectado por Bluetooth y con protocolo X-Input. Y por alguna razón, no lo detecta perfectamente, por lo que haremos una configuración completa. Para esto, vamos a configuración. Seleccionamos Input, y luego seleccionamos Port 1 Controls. Y dentro de este, seleccionamos Set All Controls. En este momento, RetroH nos empieza a pedir presionar los botones correctos. Tenemos que dejar cada botón apretado por 4 segundos, y nos irá pidiendo de uno en uno. Si tu control no tiene un botón en específico, no te preocupes, te lo puedes saltar cuando te lo pida. Y si tienes algún control que sabes que está bien mapeado, también te lo puedes saltar. En nuestro caso, el SN30 Pro Plus tiene todos los botones que te pide. Lo siguiente es configurar el Hotkey. Esta es una combinación que nos permite pausar el juego y mostrar el menú de RetroArch con opciones y funcionalidades adicionales que veremos más adelante. Para hacerlo, simplemente regresamos al menú de Input, seleccionamos Hotkeys, y aquí seleccionamos Menu Toggle Controller Combo. A mí me gusta usar L3 y R3, pero puedes seleccionar el combo que más te acomode o que funcione mejor para tu control. Y si estás usando un control, seguramente no querrás ver los controles virtuales en la pantalla. Para quitarlos, simplemente ve a Settings, On Screen Display, On Screen Overlay, y activamos Hide Overlay When Control Is Connected. Con esto, ya no verás los controles virtuales mientras juegas. Y bueno, ya estuvo bien de configuración. La verdad es que es un camino bastante largo, pero ya estamos listos para jugar. Y ahora sí, para arrancar un juego, la verdad es que no hay mucha ciencia. Simplemente vamos a la consola que queremos y seleccionamos el juego que queremos jugar. En este momento, vamos a jugar Altered Beast en el Sega Genesis. Seleccionamos Run, y la primera vez que ejecutamos cada juego, nos preguntará qué core queremos utilizar. Como en este caso solo tenemos uno, lo seleccionamos, y volvemos a seleccionar Run para comenzar a jugar. Y con esto, vamos a recordar lo difíciles que son los juegos clásicos, en especial la generación de 8 bits. Afortunadamente, los emuladores tienen una opción que te puede ayudar a acabar ese juego que creías imposible. Estos son los Save States. Básicamente, es la capacidad de guardar tu juego en cualquier momento, y poder cargar ese momento cuantas veces quieras. Esto es independiente de si el juego tenía o no manera de guardar. Y para hacerlo, es muy fácil. Durante el juego, en cualquier momento puedes presionar el Hotkey. En nuestro caso, R3 y L3. Y seleccionamos Save State. Esto guarda el momento exacto en el que estás en el juego. Y si pierdes, o no lograste ese salto imposible, simplemente vuelves a presionar el Hotkey y seleccionas Load State. El juego se cargará justo donde guardaste, para que puedas volverlo a intentar. Ahora sí, a pasar esas desesperantes algas en Tortugas Ninja. Espero que RetroArch te ayude a crecer tu nostalgia por juegos retro. Puedes acabar esos juegos con los que nunca pudiste, y sacar todos los secretos. O probar ese juego que alguna vez viste, pero nunca pudiste jugar. Recuerda que RetroArch tiene muchas más configuraciones y opciones. Normal en un proyecto tan evolucionado y tan exitoso. Puedes empezar a explorarlas por tu parte, pero si te interesa un video donde revisemos algunas de las opciones más avanzadas o configuraciones específicas por emulador, no olvides dejarlo en un comentario. Por otro lado, recuerda que RetroArch es un proyecto open source con ningún tipo de apoyo económico. Si te gusta y quieres apoyar el proyecto, ya sea con tiempo o con dinero, te dejo la liga de su página de donaciones. Recuerda que estas son importantes para mantener vivos proyectos de este tipo. Y también, no olvides visitar nuestra página de 0a.tech para información adicional. Si te gustó el video, no olvides darle click en like y para más contenido de este tipo, no olvides suscribirte. Y recuerda, Juegos Retro, tecnología moderna de 0a.tech.